Era uno de los puntos del día a la propuesta formulada por Ciudadanos para alcanzar un pacto regional por la educación, pero se ha convertido en el asunto principal. La formación naranja insta a los partidos a buscar un marco educativo que permita a alumnos y profesores conseguir los mejores resultados posibles. Su portavoz, Juan José Molina, exige consenso y huir de políticas partidistas. La consecuencia de toda esta política es una sopa de siglas que marea. En la España, como digo, democrática, en 42 años, se ha aprobado la LOECE en el 80, la LODE en el 85, la LOX en el 90, la LOCE en el 2002, la LOE en el 2006, la LOCE en el 2013 y hoy, si no pasa nada, se va a aprobar la LOE en el Senado, por cierto, donde no se va a debatir ni siquiera una de las 400 enmiendas que ha presentado la oposición. El Partido Socialista, creador de la reforma educativa que llega hoy al Senado, se ha mostrado partidario de apoyar la propuesta de Ciudadanos, aunque con condiciones. Por eso, proponemos que los trabajos de este pacto participen de forma activa, al menos, el Gobierno regional, los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, la comunidad educativa de la educación pública y también de los centros concertados, la universidad, alumnados, sindicatos y empresarios. Además, proponemos que se trabajen, al menos, en este pacto, siete líneas estratégicas. El Partido Popular ha mostrado su confusión porque el PSOE apoye este pacto y pida consenso cuando no han aceptado ninguna de las enmiendas a la LOECE. Su enmienda a la moción de hoy, bien pareciera una enmienda a la ley CELA, es como si quiera redimirse usted de los pecados de la LOECE. El presidente está reclamando aquí participación cuando la han negado en el Congreso de los Diputados con la ley educativa. Vox también ha mostrado su discrepancia con algunos puntos de la propuesta de Ciudadanos. Más importante que todo eso es el derecho de la sociedad, a la que consideran representar, de moldear a los niños, sin tener en cuenta su derecho a educarse en libertad para que el día de mañana sean buenos socialistas y abracen, en ausencia de otras opciones de pensamiento que no se les habrán presentado, el conjunto de creencias socialistas. Y el grupo mixto no ha escondido su oposición a la política del Partido Popular en este sentido. Hablan ustedes, señorías, del Gobierno de libertad, de su libertad, pero no defienden ni trabajan por el 70% de las familias de esta región las que apuestan y eligen la educación pública. El Pleno también ha acogido el debate de otras mociones, como la propuesta para modificar la Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional o la solicitud al Gobierno de la Nación para impulsar el comercio local. Gracias por ver el video.